Me dijeron que te vieron mal, que ya ni siquiera hablas igual Tu mirada apagada, ya no se ve como antes, ma Ya no bailas como antes, ma Ya no ríes como antes, ma Pero ya no, ya no puedo, eso va a terminar Por eso vine, como directo de cine A decir que cambias tu rol y que ese libreto mejor que lo tires Porque tiene pa'l rescate, como un soldado pa'l combate Como un superma para salvarte, te traje gelado y chocolate Una buena charla Porque tiene pa'l rescate, como un soldado pa'l combate Como un superma para salvarte, te traje gelado y chocolate Una buena charla Ya no puedo verte así Era rosa y ahora gris Daría lo que fuera por sacarte una sanguza que me gusta a mí Entiende Que te quiero ayudar Que te quiero salvar Que no puedo dejar caer un ángel así Que se fume ese tonto que no te valora Que encima no te hace feliz Te tiene apagada y a mí me da rabia Porque eres sol para mí Eso no va Que ese bobo a ti te traté mal Que eso lo convierte en un pará No lo voy a poner en su lugar Eso no puede seguir Me dijeron que te vieron mal Que ya ni siquiera hablas igual Tu mirada apagada Ya no se ve como antes, ma' Ya no bailas como antes, ma' Ya no ríes como antes, ma' Pero ya no, ya no puedo Eso va al terminar Por eso vine Como directo de Skine A decir que cambia el turbol Y que es el infleto mejor que lo tires Porque vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate Y una buena charla Vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate Una buena charla I'm on the, on the charts In the beats We MnJ